¡Vamos! ¡Fuego, fuego! ¡Dale lazo! Ese don Diego, canada que huele, bollime lleno, que no le llega el riego Saguino a ese cerebro de ojos verdes siempre ciego Lo quemo, lo mezclo, pliego, enchufo y tarararareo ¡Ay! De ese don Diego, si me encuentro un farro y me lo llevo Me enfumo otro y me elego, me enfumo otro y me pliego Llego que voy a hacer y no tengo nada que hacer Y tarararararareo ¡Ay! De ese don Diego, no, 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 no Sáquele whisky con hielo Zaragoza fue mi escuela El viento mueve la vela Vida a capela Dejando que la frase vuela Que nunca muera El hip hop siempre fue nuestra bandera Y descifrando el viento y viendo como el tiempo vuela Aquí la cuna De los raperos sin fortuna De lobos y poetas que le aullan a la luna Como la espuma Nunca sabemos donde vamos Siempre buscando esa vacuna con la que soñamos Cuando empezamos volando con las alas rotas Escuchando a Larone y al DJ Potas En la radio, sin horario y siempre en bancarrota Chicos de barrio que coleccionaban derrotas Desde la Jota, el Arrabal y alrededores La Magdalena, el Actun y demás sectores La luna llena que guía a los escritores Que mueren machitos como las flores ¿Recuerdas la calle Cádiz? Los viernes en el bollo La puerta del devicio El puro sacrificio sobre el folio Ya te digo, yo bendigo la ciudad donde nací Del puro vértigo del frenesí Yo aprendí a ser MC Escuchando a presión General D Alan Vélez Casey O Y eran maestros Por aquí, en los tiempos de los textos lentos sobre un gordo beat Y matábamos las horas oyendo a Hardcore Street Vivo y J Gangsta Squad Mr. Rebel Mufon Los raperos Hacen que los micros sufran Mira, yo sé Como en Zaragoza es que se cose Sin olvidarme, por supuesto, de mi factaposite De pasearnos por la Ceti De ir a la chimenea O a Hierros Alfonso A ver un nuevo graffiti Del crazy Del jam O del well Del boceto que primero pintaban en el papel Yo me acuerdo Sí En el pasaje voy a con los breakers De las gorras de los riders, de los bulls y de los lakers De las fiestas de raperos que acaban con freestyle Con el micro Con los platos Con el baile O el spray Algo de tiempo después Cuando abrieron el buscón Recitábamos mis series con humo en el corazón Mientras media España hablaba del talento en mi región Por ser fiel al evangelio del rap como religión Y ahora Que han pasado 20 años Seguimos en el micro y aún nos miran como extraños Lejos del rebaño Siempre caminando hacia adelante Con el texto del experto y las ganas del principiante Sin ambiciones La vida entera en los renglones Ciudad del viento y de leones De grises canciones Que se deja la piel en cada estrofa Desde la A de Aragón a la Z de Zaragoza ZGZ Todos somos reyes Rima de alto es Tandín Crudo Hip Hop Hardcore No puedes copiar la esencia Legendarios barrios Si me sigues te lo enseño ZGZ Todos somos reyes Rima de alto es Tandín Crudo Hip Hop Hardcore No puedes copiar la esencia Targozo ciudad Especial dedicación para Misión imposible Foreignation Rapadelic AMC y Zaragoza Electrobreakers Tres monos Leo Cloaca Company Grosso modo Gran Boyas de barro La Jota Nostra Gordo del Funk Y AXL Momo y Seudo Dani Ro Eric Blackton Dualshock